Pues en el nombre sea de Dios, mis ángeles, son la joya más preciosa de Dios porque como ustedes no hay dos, son únicos en el mundo porque hasta regalan todo su salario que ganan y no es fácil desprenderse del peso que se gana y más sin conocer a la persona, ustedes ayudan. Qué bonitos son seres tan maravillosos, ustedes que Dios me les dé el mil por uno, hoy estamos aquí en el estudio de Aldo Mares, un muchacho honrado de valores, ejemplo de Santa Rita y de Ayotlán, que se da al necesitado y aquí estamos con una familia que está destrozada porque ocupan un aparato urgente, ocupan el recurso para trasladar a su hermano que sufrió un terrible accidente de arriba de una azotea, arreglándonos cables, él se cae y pues todo queda destrozado todo por dentro. Esta familia viene aquí a que Aldo, a ver si sus ángeles de Aldo pueden compartir el video, no se obliga a nadie en apoyar, ahora por ellos, mañana por nosotros, pues dispongámonos a escuchar y muchas gracias por estar aquí, que Dios les dé el mil por uno principalmente, salud. Son las joyas más preciosas de Dios y son el orgullo de Aldo Mares y de Sara García. Si alguien desea apoyar también puede mandarle a Aldo, los que ya conocen Aldo y Aldo les ha trabajado, mándenle a Aldo también para el refresco y nos dispongamos a oír esta necesidad que a todos nos puede pasar, porque estamos en el mundo. Aquí estamos con Javier López, que su hermano Cristo López Briseño sufrió un accidente, a Cristo lo conocen como el piojo, aquí a Javier lo conocen como el cucho, con todo respeto. Ellos traen un dolor muy grande porque se ocupa este aparato ahorita de urgencia para que respire, porque en el hospital regional el aparato se averió, este muchacho ya no está respirando bien y pues aquí está el aparato que ocupa. Circuito de Aspiración Cerrado Simple, número 16. Otra vez Aldo, a ver si. Circuito de Aspiración Cerrado Simple, número 16. Y se encuentra en el hospital regional esperando ese ángel que es usted que comparte el video y pueda llegarle a una persona que esté económicamente bien y pues también puede marcar a este momento al 352-155-21-31. Pueden mandar también a nombre de Javier López Briseño, Banco Azteca Electra en Yurecuaro, Michoacán. Y el familiar que está con Cristo López Briseño es María Isabel Dorado Ventura. María Isabel Dorado Ventura está en Guadalajara, o sea que puede mandar también a Guadalajara, a Banco Azteca o Farmacia Guadalajara y marca el 352-144-8266. Que Dios lo bendiga por lo que va a hacer por este muchacho que esté en manos de Dios y de ustedes. ¿Qué le dice Javier a usted que es hermano de Cristo? ¿Qué le dice a todos sus amigos y a todos los ángeles de Aldo Mares que son un ejemplo de vida para muchos? Pues que si nos pueden ayudar, ya sea compartiendo el video o económicamente, con un peso o dos, lo que sea su voluntad, es muy bien recibido y se los agradeceremos toda la vida. Yo, mi hermano y mi familia, compartan el video. ¿Y usted qué les dice? ¿Cómo se llama? Yo me llamo María del Socorro Cervantes Paniagua y este Cristo es mi cuñado y les pido por favor que compartan el video para que lo apoyen, para que él se ponga bien para su familia. Porque a todas las tienen sus niños chicos y lo necesitan. ¿Y al niño por qué estaba siempre así? Pues porque él vio cuando se cayó su tío y no quiere hablar con nadie. Ahí está. ¿Nos muestra un poquito el video? ¿De dónde lo tienen? Miren mis ángeles, ¿por qué pedimos videos? Porque sabemos cómo ganan el dinero ustedes y nosotros los cuidamos, pero estas personas son honradas, muestran el caso que es una verdad. ¿Algo que quieras narrar? Ahí se ve cómo está respirando. Si nos platicas un poquito de lo que le pasó a Cristóbal. Sí, lo que pasa es que él andaba en su casa, serían alrededor de entre las 8, 8 y media de la noche, acomodando un cable. Yo pienso que era el de su televisión y yo pienso que se resbaló, se trompezó, no sé, pero la realidad que cayó entre la segunda planta y la primera. Se resbaló y cayó y está muy grave y delicado y pues ahora estamos esperando más que nada que nos confirmen un cuarto disponible en la ciudad de Morelia para trasladarlo allá. Ya que aquí en el Hospital de la Piedad no hay medicamentos y los medicamentos que ocupamos ahorita los estamos abasteciendo uno mismo. Gracias ahorita por ahí amigos, familiares nos han apoyado con poquito y pues es con lo que ustedes están suministrando los medicamentos. Y pues es un cirujano y un oftalmólogo y un especialista en cráneos y por eso pedimos ayuda para moverlo a la ciudad de Morelia. Para salvar su vida. Para salvar su vida y ángeles pues ustedes son los que nos pueden echar la mano y el señor de arriba compartan el video. Muchas gracias. Y marquen al 352-155-2131 y pues sí mis ángeles pueden mandar a este nombre más bien porque si se ocupa trasladar lo que es en Guadalajara ya no pues ya no tiene ni este aparato ya se averió. Este, ¿cómo se llama el aparato que se averió Aldo? Circuito de Aspiración Cerrado. Y lo ocupan. Simple número 16. Y lo están ocupando de emergencia. Entonces ya oímos que lo van a trasladar. Si usted desea apoyar pues manden más bien a nombre de Javier López Briseño para que él esté moviendo que es su hermano de Cristóbal López Briseño. Quien fue el que se cayó fue, a él lo conocen por el piojo, al muchacho que se cayó de arriba de la azotea arreglando el cable. Y aquí a Javier lo conocen por el cucho. Con todo respeto. Es para que muchos amigos digan quién es, quién es y a veces pues la podo dan con nosotros. Hay que echarle la manita, no tenemos, no se forza nadie. Pero acuérdense que todos ocupamos de todos y a veces con una oración, compartir el video, con eso es suficiente porque otros pueden ayudar. Ahora por ellos, mañana por nosotros. Compartan este video. Y allí quedaron los teléfonos, también comentan. Ahí están los teléfonos, ahí en el pie del video, para si alguien se gusta comunicar directamente aquí con Javier, que es el hermano de Cristóbal. Se comuniquen con él, ya para cualquier ayuda. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Ahí les pido que lo compartan y ahí estamos para servirles. Gracias.